en este vídeo voy a mostrar un procedimiento para clonar un disco duro en linux debian en gnu linux debian aunque antes de empezar tengo que decir que este no es un procedimiento sencillo lo voy a hacer con un comando dd que normalmente lo llaman disk destroyer y también lo voy a hacer con gparted que es una aplicación gráfica que hace algo muy similar entonces voy a hacer una combinación de utilizando dd y gparted para clonar un disco duro de un disco duro de menor tamaño a un disco de mayor tamaño y algo adicional para los que ya me conocen yo suelo hacer estas instalaciones o estas pruebas en equipos reales entonces voy a dar aquí un neofets y voy a hacer esta clonación en mi computador principal que es el hewlett packard pro book 430 g3 este computador tiene en este momento linux debian 12 si yo le doy aquí un lsb lk observen que este disque este computador tiene dos discos duros el disco sda que es un disco de 894 gigas que sería este de aquí el disco sda 894 gigas que tiene en este momento cuatro particiones y el disco sdv de 447 gigas que tiene tres particiones sdv1 sdv2 y sdv3 y si observamos en la última línea en los puntos de montaje estas tres particiones sdv1 sdv2 y sdv3 son las que están montadas es decir en este momento estoy trabajando con el disco sdv y lo que quiero hacer es clonar todo el disco sdv en el disco sda es decir lo voy a hacer de un disco de menor tamaño de 447 gigas a un disco de mayor tamaño de 984 gigas los dos discos son de estado sólido esto es muy importante se debe hacer el clonado que voy a hacer de un disco de menor tamaño a uno de mayor tamaño o igual igual o mayor tamaño y en lo posible o lo más recomendable es que los dos discos sean del mismo tipo es decir o los dos de estado sólido o los dos de los mecánicos de los hard drive para poder hacer este procedimiento para poder utilizar o clonar del disco sdv de origen hacia el disco sd a lo tengo que hacer con todos los discos o todas las particiones no deben estar montadas y algo adicional que tengo que hacer es que lo de este procedimiento para que las particiones no estén montadas lo tengo que hacer desde una memoria con una versión live de linux puede ser una versión de mx linux que es una versión live que ya viene con g parted en su en su versión live y con todos los coma el comando de de ella viene activado simplemente dar su do de de y el comando que necesitemos ok listo entonces ya tengo una memoria usb me voy a pasar aquí solo para dejarlo claro aquí voy a dar tunar gestor de archivos tunar ya tengo una memoria usb con vento y aquí en vento y en esta memoria usb tengo varias imágenes iso por ejemplo tengo mx linux 23.3 y también tengo una versión de manjar o linux podría funcionar con las dos con cualquiera de las dos o vamos a empezar con mx linux es posible que algún procedimiento al final tenga que hacerlo con manjar o linux muy posiblemente pero bueno entonces vamos a empezar reinicio el computador y estaría mostrando la versión en vivo de mx linux en este mismo computador está tomado por si se lo preguntan la estoy capturando con la estoy obteniendo con una capturadora de una capturadora de vídeo hdmi usb ok entonces reiniciamos nuestro equipo cerramos aquí y aquí le daríamos un reboot y arrancaríamos dando f9 aunque esto no se va a ver f9 tendré que grabarlo con el celular un momento perfecto perfecto aquí estoy reiniciando el computador y aquí daría f9 para arrancar desde la memoria usb sería la tercera línea que dice wifi keystone dt micro duo aquí daríamos un enter y aquí tiene que aparecer el menú de vento y el menú de vento y con todas las imágenes iso y vamos a arrancar con mx linux mx linux 23.3 versión en vivo de mx linux aquí podríamos cambiar el idioma vamos a dejar el idioma en español 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 de colombia podríamos dejarlo así y ahora si entonces arrancamos la versión en vivo de mx linux 23 y aquí reviso que lo que vuelva nuevamente a capturar la señal con la capturadora por hdmi usb ok ahí ya está capturando la señal dice mx 23.3 libreto ok en la captura ahora tengo el logo de mx linux y en la pantalla interna si tengo el menú o esta barra vertical entonces lo primero que tengo que hacer es para capturar o para realizar la captura de vídeo lo primero que tengo que hacer es aquí en opciones aunque esto no hace parte digamos de lo que necesito es sólo para poder grabar aquí en configuración le damos a pantalla configuración de la pantalla o display pantalla y aquí vamos a decir pantallas en espejo damos a aplicar y perfecto le decimos mantener esta configuración ok ya estamos capturando nuevamente la señal con la capturadora de vídeo ya no necesitamos grabar con el celular detenemos tal vez más adelante lo necesite por ahora no más ok entonces lo primero que tengo que hacer es abrir el emulador de terminal aquí lo voy a poner a pantalla completa voy a aumentar un poco el tamaño de la letra y aquí por ejemplo si doy un neofets observen que la información que aparece aquí es de la versión mx linux en vivo o live y si aquí doy el comando lsblk aquí aparece la información de los discos duros aquí está por ejemplo el disco sda que es de 447 gb bueno esto es muy importante en este momento en la versión en vivo se intercambió el orden de los discos ahora el disco de menor tamaño es el disco sda y el disco de mayor tamaño es el disco sdb es decir lo que tengo que hacer ahora o en este disco sda tengo mi instalación de linux debian y es la que quiero clonar al disco sdb es decir todas estas particiones que están aquí no las necesito se pueden borrar y el comando que tengo que dar es origen disco sda destino disco sdb pero antes de hacer esto tengo que asegurarme de lo siguiente observen que aquí en la última línea que dice puntos de montaje aquí aparece que la partición sda2 se está usando como swap y la partición sdb2 también se está usando como swap porque en ambos discos hay instalaciones de linux y la versión en vivo está utilizando la partición swap las dos es decir si yo doy por ejemplo el comando free menos h observen que aquí aparece que tenemos 24 gigas de memoria swap de memoria intercambio que corresponden a estos 14.9 y a estos 10 gigas entonces para dar el comando dd que necesito para clonar la información del disco sda al disco sdb ninguna de estas particiones debe estar montada entonces tengo que dar un swap off es decir dar sudo swap off y vamos a empezar con el primero slash dev slash sda2 y aquí damos la contraseña del usuario demo que también es demo 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 ok si aquí doy de nuevo un lsblk aquí observen ya se quitó el punto de montaje que tenía sda2 me faltaría dar un comando similar para quitar este otro punto de montaje es decir ahora voy a quitar sdb2 sudo swap off slash dev slash sdb2 perfecto y ahora si doy de nuevo un lsblk ahí ya está ya estamos listos ahora si para dar el comando dd de nuevo esto es un procedimiento bastante delicado o este comando si nos equivocamos en algo podemos borrar lo que no queremos tenemos que asegurarnos que el origen sea el disco en este caso en mi caso sea del disco de menor tamaño es decir tengo que dar aquí tendría que dar sudo dd vamos a dar aquí un clear primero de nuevo lsblk ahora si entonces voy a copiar todo el disco sda de 447 gigas en el disco sdb de 894 gigas por supuesto esta es la primera parte el primer comando después tengo que ajustar todas las particiones para que la partición sda3 sobre todo ocupe todo el disco duro pero bueno empezamos entonces daría sudo dd if que sería el origen sería slash dev slash sda voy a copiar todo el disco no voy a copiar partición por partición sino todo el contenido del disco sda se va a copiar en slash dev slash sdb tenemos que estar absolutamente seguros porque todo lo que hay en el disco sdb se va a borrar si nos llegamos a equivocar borraríamos if es el origen tengo que estar seguro que es el disco de menor tamaño off es el destino sería el disco de mayor tamaño y aquí si queremos podemos darle status aunque no es necesario pero podemos darle status igual progress para que vaya informando del proceso de cuánto se demora esta copia por ejemplo en este momento son las 19 y 15 según el horario domingo 7 de julio 7 y 15 de la noche y vamos a copiar 500 gigas o 447 gigas este procedimiento puede tomar más de una hora me imagino vamos a darle de una vez verificamos nos antiguamos y damos enter y ahí empezó entonces observen que está copiando a la velocidad de 80 megas por segundo 80 megas vamos a ver cuánto copia en 17 segundos ha copiado 1.4 gigas en total se van a copiar 447 gigas la copia es rápida porque estamos copiando toda la información de dos discos internos es decir no estoy utilizando ni una memoria USB ni un conversor los dos discos están instalados son dos discos internos que tiene el computador ok 1 giga nada más 446 7800 segundos es decir casi dos horas con 15 minutos o 20 minutos a las 21 y 27 horas ha terminado la clonación del disco SDB del disco SDA en el disco SDB por ejemplo aquí dice que saltó este mensaje que si queremos directamente montar este este disco SDB3 esta partición SDB3 por ahora vamos a darle cancelar perfecto entonces algo importante o interesante es que el comando DD copia absolutamente todo es decir copia todos los datos y esto también incluye que copia los identificadores UID e incluso también copia digamos la tabla de particiones así que vamos a quedar como con un tamaño del disco como si fuera de 447 gigas porque si yo aquí doy el comando LSBLK observen que ahora el disco SDA que es de 447 gigas y el disco SDB que es el disco de 894 gigas todas sus particiones SDA1 corresponde a SDB1 SDA2 a SDB2 SDA3 a SDB3 y los tamaños corresponden exactamente igual 512 14.9 gigas del SWAP y 431.7 gigas de la partición SDB3 y hay algo más curioso aún es que si yo doy un LSBLK menos F aunque voy a hacerlo un tamaño menor y vuelvo a dar un LSBLK menos F observen que aquí en el disco SDA que es el original de 447 gigas con respecto al disco SDB también se copian todos los identificadores U, U y D se supone que este valor debería ser único para cada disco pero al dar el comando DD este comando copia absolutamente todo entonces el siguiente paso como tal o tenemos que hacer dos cosas en principio es modificar estos identificadores y algo adicional es que tenemos que aumentar el tamaño de la partición SDB3 para que ahora si ocupe todo el espacio del disco es decir para que la partición SDB3 ocupe todo el espacio libre que tendría el disco nuevo el disco de 894 gigas entonces ok Houston bueno algo que podemos hacer es que podríamos abrir Gparted para dar este comando es decir de nuevo abro la terminal de comandos y puedo dar un sudo Gparted aquí por ejemplo en Gparted automáticamente dice que me puede solucionar el problema porque dice aquí que no todo el espacio disponible de SDB parece que se está utilizando así que aquí podríamos corregir este directamente Gparted me va a corregir el tamaño de la partición SDB3 ahí ya está vamos a ver SDB3 entonces podemos simplemente darle aquí redimensionar redimensionar y le damos aumentamos esto y le damos redimensionar y damos aquí aplicar aplicamos los cambios entonces de esta forma con Gparted estamos aumentando el tamaño de la partición SDB3 ok cerramos y ya tenemos la partición SDB3 ocupando todo el tamaño el siguiente paso que nos falta aunque también lo podríamos hacer utilizando Gparted pero voy a mostrar lo primero sería si doy de nuevo un LSBLK menos F observen que todavía los identificadores de estas particiones siguen estando exactamente idénticos entonces voy a dar también lo podría hacer dando un comando pero creería que con Gparted sería mucho más sencillo entonces los UID de las particiones del disco SDB los voy a dejar tal como están no quiero cambiarlos esto sería como mi backup mi sistema de respaldo y voy a cambiar los UID de la partición SDB del disco SDB de las tres particiones entonces empezando por la SDB3 aquí le podemos decir UID nuevo establecer un UID aleatorio y aquí le damos apply ahí está cambiando en forma está está cambiando el identificador ok terminó ahora faltaría a la partición swap le vamos a cambiar también el UID UID nuevo apply ok y también nos faltaría a este de aquí aunque esta es una partición FAT32 vamos a ver si lo permite también aquí da una advertencia pero se supone que también lo va a cambiar apply ok ahí ya cambiamos los tres identificadores así que ya nos necesitaríamos más Gparted y voy a dar de nuevo un LSBLK menos F de nuevo aquí le vamos cancelar ok entonces ahora si observen que los identificadores de las particiones del disco SDA el 1, 2 y 3 son diferentes a los del disco SDB entonces ya vamos por buen camino el siguiente punto que seguiría es modificar la tabla del archivo FSTAB es decir tenemos que ingresar a este disco SDB3 y por dentro modificar el archivo slash etc slash f setup entonces vamos a dar aquí un clear de nuevo un LSBLK aumento el tamaño de la letra por ahí está bien entonces voy a montar esta partición SDB3 en slash mnt sudo sudo mount slash dev slash SDB3 y la voy a montar en slash mnt ok e ingreso voy a cd mnt aquí doy un ls o un clear doy un ls entonces aquí dentro de este etc debe estar el archivo FSTAB cd etc doy un ls ls f setup ahí está entonces si yo doy un cat f setup como se copió todo el comando dd copió absolutamente todo aquí están los uid originales es decir de la partición sda del disco sda si doy un lsb lk menos f ahí están los de la sda corresponden este que sería 0b correspondería con este de aquí entonces lo que tengo que hacer es cambiarlo y dependiendo de cual necesite tendría que ponerle el correcto el con el que cambiamos en este momento para que ahora se monten las particiones sdb1 sdb2 y sdb3 es decir podemos hacerlo con otro emulador de terminal para copiar y pegar aquí yo iría a cd etc perdón cdmnt etc y aquí daría sudo nano sudo nano fs tap la contraseña y ahora sí entonces voy a copiar y pegar de un lado al otro por ejemplo la más sencilla sería la partición de el boot f es decir el boot f sería este de aquí copio esto y lo pegamos acá y borramos esto seguiría la partición raíz que sería la partición sdb3 esta sería la partición raíz copio este valor y lo pego aquí y faltaría copiar la partición de la swap el uid de la partición de la swap borro esto y copiar este de aquí copiar alta y pegamos control b ok perfecto ahí ya estamos ya cambiamos la el archivo f setup entonces aquí le vamos a decir control o para guardar y control x para salir perfecto podemos cerrar esta que ya no nos interesa y se supone que si aquí le doy de nuevo un cat f setup ahora si la información debería coincidir 69 es este valor de aquí luego 1c13 1c13 es este valor de aquí perfecto y 6b9 empieza 6b9 es el otro no perdón el 2c que es la raíz 2c aquí está listo ya casi estamos terminando todavía nos falta un pequeño detalle un detalle más pero ya se supone que estamos casi terminando entonces el siguiente punto que nos queda sería vamos a dar aquí un clear es que adicional a modificar el archivo es las etc es las fs tab los uid también tenemos que reinstalar el group pero para eso tenemos que dar un comando change root o ch root es decir lsblk yo tengo que montar observen que ya monté en sdb3 ya monté slash mnt pero me hace falta montar esta partición de aquí sdb1 la tengo que montar aquí dentro del boot f que está aquí es decir porque si yo doy un si yo voy a cd mnt boot y aquí doy un ls aquí hay un f un slash f pero si yo voy a cd f y doy un ls este subdirectorio está completamente vacío porque la información del f es esta partición que está aquí entonces tengo que montarla y eso lo haría de la siguiente forma voy a subir un nivel montaría sudo mount sería menos tbfat porque es tipo fat32 menos tbfat y la montaría montaría slash dev slash sdb1 y la monto en mnt boot f ahí está el comando perfecto y ahora si vuelvo de nuevo a f aquí ya está la información correspondiente al al que al f al f de nuestro sistema el sistema de arranque entonces lo que nos queda voy a dar un clic aquí es ingresar a un ambiente chroot es decir dar un sudo chroot y vamos a ingresar a mnt y vamos a hacerlo con busco mis notas esa ya se me olvidó podemos utilizar binbash por seguridad binbash ahí está sudo chroot slash mnt slash binbash ahí está entonces si ahora en este momento doy un neo fets ya debería aparecer linux debian ahí está linux debian linux debian bookworm y si doy un ls blk creo que me falta me faltaría hacer un montaje adicional generalmente faltan montar podría montar dos cosas adicionales vamos a a veces dar este error vamos a salirnos de aquí exit de nuevo clear ls ls blk entonces todavía tenemos slash mnt y slash sdb3 está montado en slash mnt3 slash mnt y sdb1 está montado en slash mnt slash boot slash efi entonces en ocasiones también nos hace falta sudo mount menos o bind slash dev slash mnt slash dev y también nos hace falta montar sys sys es la sys y el otro que nos hace falta montar es el proc mnt proc ok tres comandos adicionales y ahora si ya podemos dar de nuevo el comando chroot este que estaba aquí sudo chroot slash mnt slash binbash y ahora si se supone que ya nos debería funcionar el neofetch y el ls blk ls blk funcionando entonces como estamos dentro del ambiente chroot para chroot que tenemos ya nuestra distribución de de linux devian y ya aquí aparece sdb1 sdb3 con su tamaño más grande y con montado desde el disco de 894 megas lo que nos queda pendiente es reinstalar el group es decir dar el último comando creería dos comandos adicionales entonces como tenemos un sistema f esos comandos son voy a dar aquí un clear y voy a aumentar el tamaño solo para verlo bien dice tenemos que dar un bueno en ocasiones da un pequeño error pero vamos a ver si me da el error group install menos menos target bueno vamos a hacer de una vez un sub menos y con esto me aseguro que el siguiente comando no me de error group install menos menos target get igual x86 guión bajo 64 raya f menos menos f menos directory igual slash boot slash f menos menos boot loader menos id igual devian menos menos recheck y aquí estamos reinstalando el group de un sistema f group menos install target x86 64 f menos f directory slash boot slash f menos menos boot loader menos id igual devian menos recheck ahí está perfecto dice que no no se notificó ningún error y también debemos actualizar la configuración del group dando group menos mk config menos o slash boot slash group slash group punto cfg quedaría pendiente este comando ok observen que aquí directamente detecta la otra partición la otra instalación la instalación original que tenemos en sda3 entonces se supone que ya terminamos aquí le daríamos un exit otro exit otro exit y ya terminamos entonces lo que nos queda es cruzar los dedos reiniciar el equipo y esperar que tengamos la nueva instalación de linux debian en el disco de 894 gigas de nuevo hacemos la grabación con el celular porque vamos a reiniciar físicamente el equipo recuerden que aquí hacemos pruebas en equipos reales no fake ok ahí está entonces démosle a grabar ahí ya estamos grabando así que vamos a darle aquí vamos a apagar reiniciar el equipo voy a dejarlo voy a darle un reinicio voy a ver cómo arranca si arranca primero el disco el sistema en el disco de 447 aquí podríamos darle F9 por ejemplo observen aquí como tal dice que tenemos UEFI Debian sería la primera opción la segunda dice Keystone DT Micro Duo es decir la memoria USB y la tercera dice que es el UEFI Keystone SA400 de 960 gigas entonces en este se supone que ya tenemos el grupo nuevo sería cuestión de modificar el orden pero en este que está aquí se supone que ya estamos ahí está SDA3 este sería el group y está arrancando mi nuevo sistema o el sistema que acabamos de clonar ok le daríamos el usuario linux del 1 al 4 y aquí vamos a dar un super enter y vamos a dar un neofetch y lo más importante dar un lsblk no funcionó vamos a actualizar el group no funcionó y vamos a reiniciar 1 2 1 1 1 2 2 2 2 No. ok finalmente luego de varios intentos aquí ya tenemos montado nuestro sistema nuestro sistema linux aquí está damos un control más finalmente tuve que ingresar al sistema antiguo es decir al sistema de 440 al sistema del disco duro de 447 gigas actualizar el group y por medio de este ingresaba ahora si a mi nuevo sistema tal vez me faltó actualizar algo en el en el comando group pero ya teniendo esto creería que es un gran avance por ahora lo dejo ahí seguiré probando ahora si tenemos un DF-H mi sistema con 519 gigas libres funcionando y prácticamente todo tal cual sin problema todo configurado en unas 3 horas más o menos ok terminamos de su pasión configurando con devoción linux en casa jesus al mando sachi papas secretas que encantó compilator incansable día y noche torturando equipo sin reproche sin reproche sin reproche sin reproche monas chinas no le atraen videojuegos no los ve compa que hp sus fieles en la casa sus redes ha tejido linux en casa jesus al mando sachi papas secretas que encantó compilator incansable día y noche torturando equipo sin reproche y